¡Hey tu! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Muy chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo creo que les voy a tener un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión yo les vengo trayendo nada más y nada menos que un top chicos de cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Pocket Edition Espero que les guste chicos, ya saben, no olviden dejar su like para seguir con esta serie que tenemos aquí en el canal No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos episodios y próximas novedades de Minecraft Pocket Edition Al igual que también un montón de contenido nuevo chicos, así que no olviden suscribirse, ya saben que subimos videos todos los días Así que sí, vale totalmente la pena suscribirse y pues nada chicos, a todos los nuevos, dejen su like, toda la gente que está aquí viendo el video Dejen su like chicos, a ver si podemos llegar a un montón de likes para seguir con esta serie y pues nada chicos, ¡comenzamos! Y bueno chicos, lo primero que les voy a enseñar es hacer un globo terrestre, así como lo escuché chicos Estos globitos que están bastante épicos y tanto más y nada menos que un mapa, vamos a ocupar una slab o losa de piedra Vamos a ocupar lo que es una vara de len y vamos a ocupar también bloques de cuarzo, así que chicos, ¡vamos a comenzar con esto! Primero que tenemos que hacer es hacer un cuadro de 3x3, solamente hacemos esto, a ver, ay Dios mío, me equivoqué Pero bueno chicos, ponemos esto por acá, hacemos un cuadro de 3x3 y después vamos a poner un bloque justamente en el centro Después de arriba de ese bloque vamos a poner la varita de len y arriba de ese bloque vamos a poner lo que es diciendo un bloque A ver, vamos a poner este bloque chicos, el cual es un bloque de cuarzo Bueno chicos, ya arriba de ese bloque vamos a poner lo que es diciendo una vara de len y arriba de la vara de len vamos a poner lo que es diciendo un slab Y justamente arriba de ese slab vamos a poner otro slab y después vamos a rodear estos slabs, se puede decir Ya que tengamos todo esto listo, ahora lo que vamos a ocupar solamente es unos mapas y lo que vamos a hacer chicos simplemente es irnos a lugares como por ejemplo esta aldea chicos Y le damos aquí en crear mapa, después nos venimos por otra zona chicos, vamos a buscar una zona, no sé aquí donde está la bajita Nos alejamos, ponemos otra vez crear mapa chicos, después nos venimos por acá, un poquito por acá por donde están los árboles y después le damos acá en crear mapa Y bueno chicos, ya tenemos todo listo, ahora vamos a ocupar un marco y vamos a rodear lo que es diciendo este cuadro de marquitos gamers Y pues nada chicos, ponemos los marquitos Y bueno chicos, ya que habíamos puesto los mapas, como pueden ver va a quedar de ese estilo, obviamente ustedes lo pueden hacer mucho mejor Y como pueden ver ya vamos a tener nuestro mapa gamer Y pues ya vamos a tener nuestro globo terrestre, la verdad dice que está super genial Está cuadrado obviamente, ni modo que poder Y bueno chicos, ustedes le pueden poner diferentes tipos de mapas, por ejemplo si tú estás en una ciudad La verdad dice que está super genial y le puedes dar incluso vuelta, solamente necesitas golpear esto Y les vas a dar vuelta los mapas, ya lo puedes acomodar como tú quieras Por ejemplo, puedes irte a una zona, por ejemplo cerca de tu casa, puedes poner esto como decoración Y la verdad dice que queda super padre Y bueno chicos, la siguiente cosa que no sabéis que se podía hacer en Minecraft Edition es lo siguiente chicos Vamos a duplicar flechas, este truco es muy antiguo Pero la verdad es que hay mucha gente nueva en Minecraft Edition que se los va a encontrar Díganme en los comentarios si ya se va bien esto Bueno chicos, vamos a hacer una supervivencia para que miren que si se duplican Bueno chicos, lo único que tenemos que hacer es tratar de apuntar en el arco Después pasamos a donde está la flecha, tiramos la flecha Y vamos a quedarnos con el arco cargado Tiramos este, como pueden ver tiramos una, ahora tenemos dos Y básicamente es el truco chicos, solamente tenemos que estar haciendo este truco Ahora vamos a tener tres y así siguiendo haciéndolo chicos Solamente es super sencillo, así vamos a tener un montón de flechas Esto lo puedes utilizar chicos, por ejemplo si están en los juegos de la hambre En algún servidor, este bug es del juego No en sí, este bug es en sí de Minecraft Edition Lo puedes utilizar donde sea, en cualquier servidor En todas esas partes Y pues pueden estar duplicando flechas Por ejemplo un servidor de survival donde estés jugando con amigos Si es el caso que tienes pocas flechas, lo puedes utilizar para conseguir flechas rápido Y la verdad es que te viene bastante padre Y bueno chicos, la siguiente cosa que no sabías que se podía hacer en Minecraft Edition Es nada más y nada menos que un generador de partículas chicos Y por nada, para esto solamente vamos a ocupar un portal a lente Vamos a ocupar lo que diciendo un gas Un generador de gas, un huevo de gas Y vamos a ocupar lo que diciendo una poción de invisibilidad Para esto solamente vamos a agarrar el portal a lente Vamos a ponerlo en el suelo Y arriba de eso vamos a poner lo que diciendo el gas Como pueden ver el gas no le pasa nada No se quema, no le pasa nada Y pues ahora lo que tenemos que hacer solamente es ponerle una poción de invisibilidad Como pueden ver chicos el gas no se va a mover Pero el efecto o se puede decir las partículas se van a quedar ahí Eso está súper padre chicos para hacer decoraciones Y todo eso la verdad Y esto es una forma bastante padre de hacer lo que hicieron de efectos en Minecraft Edition Por ejemplo si tú quieres hacer una animación de alguna escena Si tú quieres hacer un corto O simplemente quieres hacer esto en frente de tu casa O sea en las puertas de tu casa O sea por decir esto en las puertas de tu casa se mira bastante épico No me digan que no Pero bueno chicos es algo bastante épico que puedes hacer en Minecraft Edition La verdad es que está súper padre para practicar Y bueno chicos la siguiente cosa que no sé es que se puede hacer en Minecraft Edition Es básicamente encapsular a un aldeano chicos Es muy sencillo Lo que tienen que hacer solamente es poner un portal de lente chicos Arriba del portal de lente vamos a lo que diciendo poner el aldeano gamer Y pues después del aldeano chicos lo que vamos a hacer solamente es agarrar un poquito de vidrio chicos Que lo tenemos justamente por acá Acá tenemos el vidrio Ok tenemos el vidrio por acá chicos Y pues nada lo que tenemos que hacer solamente es poner un poco de vidrio por acá Yo le recomendaría chicos para que no Solamente ponemos un bloque y arriba de este lo energizamos Y listo chicos como podemos ver ya encapsulamos el aldeano Ahora rompemos esto Rompemos esta zona compañeros Y pues también pueden encapsular cualquier mod que sea Como pueden ver Curioso chicos es de que el aldeano nos siente dolor O sea no se asfixia ni nada chicos Lo tenemos un aldeano encapsulado Y algo bastante genial chicos es de que o sea Si chicos es de que a veces los zombies no dejan vivir a los pobres aldeanos chicos Y así los pueden tener más seguros Solamente le dan aquí Como pueden ver intercambia perfectamente Y lo tenemos ahí guardadito para que no le pase nada O sea que no sabias que se puede hacer en Minecraft Porque dice solamente vamos a ocupar los reels chicos Vamos a poner los reels justamente por acá chicos Y lo que tenemos que hacer simplemente es poner un pistón Justamente volviendo para arriba chicos Les voy a enseñar algo super épico chicos Que se puede hacer en Minecraft Edition O sea yo la verdad me quedo con la boca abierta chicos Vamos a ponerle aquí un bloque de limo Si es como Si es bloque de limo chicos Y pues nada vamos a ponerle esto Y como pueden ver chicos Bueno va a ir algo super épico Yo digo que la mayoría no se lo sabía chicos Le damos aquí Y como pueden ver chicos Levanta a el reel O sea es una tremenda locura Miren eso chicos Madre mía Y como que se pega esto chicos Esto es como tipo pegajoso con los bloques Y así que los bloques se adhieran a él Y los jala como pueden ver Ahora lo vamos a bajar Pero pues ahí lo rompimos como pueden ver Y este queda flotando hacia arriba Eso está super épico chicos Rompemos este Y como pueden ver Podemos hacer este truco chicos Y le pueden decir a un amigo Mira A que tú no sabes hacer Que este se quede flotando Porque obviamente chicos Para la gente que no sabía Es de que si nosotros Ponemos esto por acá Ponemos ahí unos bloques Justamente por acá Y rompemos este Lo que pasa es de que se caen los dos Y esto es super más difícil Hacerlo Pero bueno chicos Es un truco bastante genial Que pueden utilizar Y pues hacer apuestas Con sus amigos Para que les paguen O sea tú dices No pues yo seré esto Te apuesto a esto Y la verdad Este video no olviden Dejar su like chicos Suscribirse al canal Para que no se pierdan Los próximos videos épicos Muchísimas gracias por ver el video No olvides suscribirte Y pues nada Subimos videos todos los días Para que se pasen por el canal Y pues nada Ya que subimos videos todos los días Yo me despido Cuídense mucho Suscribete Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video